La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras participaron en un encuentro deportivo en las instalaciones de la Academia Francisco Morazán en el sector de Mateo. Estamos compartiendo este día con señores oficiales superiores también de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como del Estado Mayor y vamos a estar realizando este tipo de actividades cada 15 días, 21 días, para poder desde luego estrechar cada vez esos lazos de amistad y compañerismo que siempre nos han caracterizado. El objetivo de esta actividad es fortalecer los lazos de amistad entre ambas instituciones. Para nosotros los miembros de las Fuerzas Armadas es un honor contar con la presencia de nuestros amigos, nuestros hermanos de la Policía Nacional y esto pues viene a unirnos un más de lo que estamos y esto pues lo único que trae es esa sinergia que necesitamos como instituciones que estamos encargados de la defensa y la seguridad del país. Próximamente se realizarán más encuentros de este tipo en donde los participantes tendrán la oportunidad de compartir momentos de sana diversión y entretenimiento. Para 7 días en acción, Glendys Aguirre.